Hola familia, a mi me dieron por el dia del niño esto, slime, si chicos, slime, un slime, mire, tengo slime y por el slime me vino un osito, esta bonito, esto chicos, y pasen lo que, no me van a pedir, te voy a esperar, para ver con el video si ya se, hola ya se, chicos, estoy aqui con, es nomas por el dia del niño, que pasen bien, pasen por el dia del niño, cha luego, cha.